¡Suscríbete al canal! De la ley natural, vives en una absurda ilusión Qué ridiculez, tu ropa y tu canción Tu pose solidaria, tu candidez, tu pasión El mundo gira por ambición El que no corre, vuela o es un cabrón Las ideas, ni producen ni alimentan Aquí solo cuenta el ganar, yo, yo, yo Toda tu copia, con pies de barro nació Solo conseguisteis, para el trabajador Las últimas migajas, que el sistema cedió La oferta y la demanda, siempre tuvieron razón Que son los prejuicios en comparación Con sentir poder en todo su esplendor Que vacías, que ingenuas tus palabras Paz, libertad, igualdad y amor Hay que ser fuerte, improvisar sin reglas Sin lealtad, sin corazón Estamos en la selva, nadie regala monedas Hey, loco, siempre protestando El mundo está al mejor cazador Hey, loco, vente a mi lado Ven, coco, y juego a ganador Siempre divididos por un que se yo Te dejan vendido por cualquier sillón Pones barreras En nombre de la masa Al que se arriesga el inversor Sin darte cuenta Y envidiando su casa Ve que son alma y el motor De todos los progresos Dueños de la fuerza y de la opinión Hey, loco, siempre agitando Deja paso a la mente superior Hey, loco, vente a mi lado Ven, coco, y juega ganador Hey, loco, sigue alimentando Hey, loco, la llama de nuestra ilusión Hey, loco, sigue luchando Hey, loco, nosotros estamos con cojos Hey, loco, si, 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 loco, si Gracias.